Como parte del método de protesta instrumentado en reclamo de un incremento en el precio de la leche cruda y la transparencia en los mercados, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba distribuyó gratuitamente 2.000 litros de leche en Sachet, en la capital de la provincia. También se entregaron folletos explicativos de la situación que atraviesa la producción láctea, que encuentra la máxima expresión de gravedad en la diaria desaparición de tambos. Esta protesta la vamos a llevar adelante para que los consumidores entiendan cuáles son los verdaderos motivos de nuestros reclamos. Nosotros no podemos seguir recibiendo estos precios de quebranto mientras que los consumidores pagan hasta cuatro veces más por el mismo producto, afirmó Agustín Pisciccini, titular de la Federación Agraria Argentina Filial Córdoba. Más que complicado con esta situación que se está dando por estos días. Así es, justamente es el reclamo que estamos llevando a cabo porque en un año nuestro precio no ha aumentado nada, inclusive ha bajado unos centavos, sino trasladamos a abril del año pasado y los costos han subido entre un 25% y un 30% y bueno, es toda rentabilidad que se llevaron de los productores. No solo eso, sino que también aumentó, que es un poco el planteo que nosotros estamos haciendo, aumentó el precio en góndolas, el gobierno dejó la posibilidad de dos aumentos, uno del 8% y otro del 17%, es decir, aumentó los precios en góndolas más del 25% y nosotros seguimos cobrando lo mismo. Y bueno, y eso es por la política del gobierno de una sobreoferta en el mercado interno y con todo lo que implica en la lechería, que la lechería, si hay algo, es un don de pertenencia, si hay algo fundamental es la capacidad demográfica, de ocupación demográfica que tiene, digamos, donde hay vaca hay gente y si hay ocupación en los campos, todavía hay gente en los campos, es gracias a la lechería en gran parte, entonces echar la gente del campo, eso realmente nos duele.